Bueno, aquí ya veis a los siguientes jugadores, para quien no conozca al que está a nuestra izquierda es el señor, el terrible, el peligroso, el legendario Mestre mientras que efectivamente a la derecha tenéis a Kivan que es un jugador de Madrid que de hecho se ha hecho bastante por la escena de Madrid que la escena de Madrid estaba un poquito parada y gracias a él pues la verdad es que se ha revalorizado mucho con los juegos Bueno, en cualquier caso lo veis aquí Kivan a la izquierda, Mestre a la derecha Mestre con su Yukiko que es, bueno, ya os podéis imaginar precisamente un personaje de Zoneochi, que es un personaje de Rus, de otro tipo de Rus concretamente pero vamos a ver precisamente como se queda todo esto Olau, avanza precisamente rápidamente ni empuja, no consigo confirmarlo mierda, más mierda le quita un poco de daño a persona le golpea otra vez lanzamiento, pokeo, lanzamiento, pokeo, lanzamiento, pokeo otra vez al out, esta vez sí que entra correctamente más daño un buen avance ahí, super ranciado por parte del Mestre que funciona parece ser que estamos teniendo problemas con la conexión ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Se vuelve a alejar intenta de desplazar el Mestre no debería ese el especial porque sí no consigo entrarle correctamente se vuelve a alejar la de los meteoros porque sí cuela, cuela suficiente para hacer bastante daño no consigue confirmar confirmar vamos a ver ahí si se consigue confirmar el primer punto que lo tiene tocado a Kivan se consigue liberar correctamente ¡ah! buena por parte del Mestre en cualquier caso primer puntito para el Señor Mestre volvemos efectivamente primer punto para el Mestre que ha podido avanzar en el tema seguimos precisamente ya el Mestre vuelve al suyo es decir le vuelve a rascar le vuelve a rascar le manda a la esquina otra desplazación en este caso por algún tipo de motivo ha pasado a Yukiko y Kivan por lo tanto en este caso es ranteada contra ranteada no se vuelve a ser peor vamos al tema pero el Mestre obviamente pero cuando estamos hablando de lanzar mierda siempre será mejor el Mestre que alguien que no se ha acostumbrado a él le entra con los orgánicos super indefase de Kivan muy buena en este caso le toca la esquina el Mestre se la devuelve exactamente exactamente igual con todo lo malo que ello supone primer punto para el Mestre igualmente sigue sigue teniendo esa pequeña ventaja vamos a ver si podemos mejorar la conexión chicos porque están algunos pequeños problemas vamos a ver que se confuse aquí pero bueno igualmente buena presión por parte de cualquiera de los dos lanzamiento lanzamiento más lanzamientos más lanzamientos le consigue entrar con los poques le pilla por arriba con el lobejez muy correctamente defendido muy bien por parte del Mestre ahí por fin consigue la mazartiva no consigue confirmar lo suficiente el Mestre no consigue tampoco entrar esos saltos muy muy mestrales que se parecen mucho a los del Ichi pero bueno lo vuelvan de la esquina buena por parte del Mestre ¡Gracias!